Hola a todos, hoy os traigo información en este formato, para deciros que me acaban de lanzar la versión que veis en pantalla, estaré probandola todo el día y si es segura os lo diré en un vídeo, probaré Genshin Impact para ver si funciona mejor y miraré lo que han mejorado. Un saludo y suscribirse si queréis jeje. ¡Gracias!